¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas que hemos dado a llamar Entre Comillas, aquí por Ecomedios.com. Este espacio en el que convocaremos a distintos referentes jóvenes de los distintos sectores de la Argentina para que nos den su diagnóstico y su visión. Hablaremos de política, de economía, de religión, de temas que hacen la tecnología, abarcaremos muchísimos temas para llevarte la mejor información. Y hoy comenzaremos con Economía y para eso hemos invitado a Ramiro Castiñeira, director de Econométrica. Ramiro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por aceptar la entrevista. No, por favor, un gusto. ¿En Argentina hay más técnicos de fútbol o más economistas? Uf, hay de las dos, me parece. No sé cuáles son buenos. ¿Cuáles tocan más de oído? Sí, no sé cuántos son buenos. Mirá, me huele que es una pasión argentina hablar tanto de fútbol sin saber y hablar de economía sin saber. Y así nos dan los resultados, ¿no? Después de Maradona nunca ganamos más nada y después en economía estamos, después de la caída del Muro de Berlín dejamos de crecer casi. Es como que los argentinos, no sé si decir que se tienen que hacer economistas a los palazos porque es una falta de respeto al que estudió, pero sí que tienen que incorporar información todo el tiempo, que no sé si en todos los lugares del mundo saben o tienen que saber de inflación, de dólar, de riesgo país. No sé cuánto es lo mismo. No, no sucede en el resto del mundo. En el resto del mundo no se sabe quién es el ministro de Economía. De hecho, no se sabe cuánto creció la economía y ni siquiera se sabe cuánto es la inflación porque son siempre los mismos números. Es decir, la inflación es casi cero y la economía crece casi al 2 o 3%. Después te venís a Latinoamérica y esos números empiezan a cambiar o empezaron a convergen a eso también, menos Argentina, que Argentina siguió en la lógica populista y todavía andamos con inflaciones de dos dígitos y que si crecemos un año fue por estimular mucho el consumo y al otro año vas a tener picado el boleto para caer al otro año. Te voy a llevar a lo básico porque viste que en la tele muchos vemos que los keynesianos, que los marxistas, que los liberales, a grandes rasgos para que se entienda. ¿Cuáles son las ramas de la economía y qué representa cada una, digamos? Mirá, a mí me gusta resumirlo porque, a ver, la rama de economía, con un cierto grado de libertad, a mí me gusta resumirlo por cuántos precios te gusta tocar en la economía o cuántos precios te crees que el gobierno debe controlar. Si vos consideras que el gobierno tiene que controlar todos los precios de la economía, entonces sos socialista o comunista. Si consideras que el gobierno tiene que controlar la mayoría de los precios de la economía, entonces ya sos keynesiano. Si consideras que el gobierno tiene que controlar algunos precios de la economía, donde el mercado no logra, por fallas de mercado, como lo dicen los economistas liberales, entonces si consideras que son algunos nada más, entonces vas a ser un economista liberal. Porque vas a decir, bueno, por ejemplo, el mercado monetario, y hay que regular algunos monopolios naturales y cosas, ¿no? Externalidades, como le gustan a los economistas liberales. Si dentro de este mundo, también podés meter a Friedman, a los monetaristas, pero los monetaristas tienen una pasión cuasi comunista por la tasa de interés. O sea, te ceden todo, todo menos la tasa de interés. O sea, son unos fanáticos de la tasa de interés al asimilar a un keynesiano por todo lo preso o a un comunista por toda la economía. Y después tenés a los austríacos, si querés, que no les gustan que toquen ningún precio. Como diría Meleí, los precios son sagrados. Los precios son la manera que tiene la economía de regular la oferta y la demanda. Es lo que permite regular la oferta y la demanda. En consecuencia, si vos tocas los precios, vas a tener un desfasaje entre la oferta y la demanda, algo va a estar funcionando mal en la economía. Por lo tanto, vos fijate cómo barrimos casi todas las escuelas económicas, hay algo más, son anexos ya. Pero fijate cómo barrimos todas las escuelas económicas, según qué cantidad de precios te crees que el Estado tiene que tocar. Ahora, dejame hacerte otro pequeño comentario. Los países emergentes, a ver, los países que colapsaron con socialismo, los tenemos acá a la vuelta de la esquina, tenés a Cuba y a Venezuela, siguiendo las ideas, si querés, de Marx. Después tenés a los emergentes, que hacen un híbrido entre algunas ideas de Marx, algunas ideas de Keynes principalmente, y pican, mojan el pancito con algunas ideas, si querés, de Friedman. Ahí tenés a los emergentes. Los desarrollados no tocan ya Marx, o sea, es mala palabra directamente. Keynes se dieron cuenta que no funciona. Y entonces los desarrollados solo hacen, si querés, pican entre liberales y austríacos. Vos fíjate cómo se va corriendo las escuelas económicas y en consecuencia te explica mucho por qué es tan estancado, por qué colapsa Venezuela siguiendo a Marx, por qué colapsa o se estanca Latinoamérica siguiendo a Keynes, y por qué crecen los países desarrollados siguiendo a Friedman o incluso hasta Hyatt, me animo a decirte, porque ellos sí solo los precios son libres. Ellos sí vos podés comerciar con quien quieras. En Australia no tenés al listado que te dice, no, 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 pará. Vos tenés que comerciar con X persona en X cantidades en X precios. Fíjate que suena comunista lo que te digo. Y no obstante eso en Latinoamérica lo tomamos como natural. De repente Kicillof te estaba diciendo hasta hace poco de que si querías importar tenías que firmar una declaración jurada, o si querías exportar ibas a tener cupos. Entonces eso es lo que hizo colapsar la Argentina con ideas que no funcionan, que se quedaron entre los escombros del muro de Berlín. Vos dijiste, mencionaste el populismo y es una de las tantas palabras que también se ven a diario. En términos económicos, ¿qué es el populismo? ¿Hay populismo de izquierda o de derecha o hay populismo? Mirá, a mí me gusta definir el populismo en términos económicos, ¿no? Porque después un político o un sociólogo te lo puede decir de otra manera. En términos económicos el populismo es fumarse el futuro. Eso es. A ver, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si suponete vos tenés una casa, la reventás, la vendés a un precio vil porque vos querés directamente hacer la plata rápido e irte a pasear a Europa. Obviamente que ese año va a ser espectacular, paseando por Europa, reconociendo un montón de países. Pero un día la guita se te acaba y volvés a la Argentina. Y de repente te das cuenta que no tenés casa, no tenés trabajo, no tenés guita y de repente estás llorando pidiendo flan, ¿no? Y vos decís, ¿qué pasó acá? Y bueno, negro, si hacés populismo con tus ingresos, si te fumaste el futuro, y bueno, después tenés las consecuencias. Argentina está todo el día haciendo políticas que estimulan el consumo, por lo tanto se comen el ahorro, por lo tanto se comen el capital y caes siempre en la trampa del populista. Entonces, la definición del populismo es comerse el capital, es fumarse el ahorro para tener un veranito corto y después estar sufriendo las consecuencias un poquito más adelante. ¿La inflación es un fenómeno solamente monetario o responde a lo político también? No, la inflación es un fenómeno únicamente monetario. A ver, después, la economía es una ciencia social, después tenés los políticos que deciden, toman decisiones, ¿no? Acá en Argentina todavía nos lavan la cabeza, si querés, te diría en Latinoamérica, pero lo que pasa es que en Latinoamérica se empezó a curar de populismo, de lavado de cabeza y en Argentina todavía no. Acá todavía se discute si la inflación es un fenómeno monetario o es un fenómeno multicausal. Lo cual muestra un atraso en la discusión académica argentina impresionante. ¿Y es impericia o es falta de decisión el hecho de que todavía tengamos inflación de dos dígitos hace 70 años? Es populismo. Es populismo porque cuando yo te digo que el gasto público, aumentan el gasto público, vos fijate cómo es la secuencia. El populismo va y aumenta el gasto público para comprar votos. Hay un momento que se queda sin plata. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Empieza a aumentar los impuestos. Pero hay un momento que no puede aumentar más los impuestos. Entonces, ¿qué hace? Empieza a tomar deuda. Pero hay un momento que no puede tomar más deuda. Entonces, ¿qué hace? Va y empieza a darle a la maquinita. Y hay un momento que no puede, incluso, porque llegás a una situación de inflación que la sociedad dice, pará, me estás matando impuestos. Por ejemplo, endeudaste toda la economía y me estás matando de inflación. Pará incluso con la maquinita. Y entonces empiezan a apropiar. Entonces, de repente, ves cómo manotean las AFJP. De repente ves cómo se queda sin recursos el Banco Central. De repente ves cómo se queda la economía sin energía. O sea, de repente vos ves, me aflojaron a mí, me aflojaron de estrangularme a mí, pero seguro están estrangulando a otro. Entonces, ¿viste? ¿Y qué pasa? A veces la sociedad no reacciona, decimos, bueno, si a mí no me toca, está todo bien. Y después te toca a vos. Y fíjate cómo fue en las retenciones. Las retenciones supuestamente llegaban al agro y ahora todos tienen retenciones. ¿No? Y hacemos las últimas dos y vamos a la primera sección. Te pregunto, sencillamente, ¿qué es el PBI? Porque todos hablan de la deuda, es tanto del PBI. Y, ¿qué es el PBI de un país? Sí, nuevamente, vamos a simplificar. Claro. El PBI es el salario del país. Es lo que genera su trabajo. Es lo que produce un país. Es lo que produce. Es lo que produce un país en un año simplificado, para que lo podamos entender todo. Es decir, el salario del país. Y dejame darte un ejemplo en esto del salario del país. Bueno, fíjate, vamos a hacer el PBI per cápita, es decir, para no, es decir, dividido por cantidad de población. Un país que colapsó por el comunismo tiene ingresos, el salario promedio de un país comunista, como puede ser Venezuela o Cuba, tiene ingresos por 10 dólares. Un país que se estancó por ideas keynesianas y monjando el pancito, si querés, en ideas comunistas, tienen salarios de 600 dólares. Y los países desarrollados, siguiendo a ultranza Friedman y monjando el pancito, si querés, por un lado con Hayek y mi monjando el pancito por el otro lado con algo de Keynes, ellos ya tienen salarios de 2.000 dólares. Entonces, fíjate quién colapsó, el comunismo con salarios de 10 dólares, quién se estancó en Latinoamérica con salarios de 500, 600 dólares. También te sumo a todos los que salen del comunismo ahí, porque al perder el tiempo, por suerte pasaron de 10 dólares a 600 ya, pero hay muchos países ex-soviéticos que ya, si querés, tienen el nivel de vida de Latinoamérica, que antes obviamente no lo tenían. Se estaban muriendo de hambre como le estaba pasando a Cuba o a Venezuela. Y después, los que nunca perdieron tiempo, los que se dieron cuenta de dónde estaba el error y corrigieron rápido, esos países hoy tienen salarios promedio de 2.000 dólares cada ciudadano. Entonces, te da una idea de quién colapsó, quién se estancó y qué ideas hicieron prosperar a esa economía. Te voy a proponer un juego. Vamos a poner en pantalla, te voy a proponer 6 ministros de Economía, todo post-democracia, después de la vuelta de la democracia. Y vos me vas a tener que decir, para vos, cuál es el ranking, del mejor al peor, del peor al mejor, como quieras ubicarlo. Y dame una pequeña justificación. Tenemos Roberto Lavaña, Alfonso Prat-Gay, Tomingo Cavallo, Martín Lustó, Nicolás Dujovne y Axel Kicillof. ¿Cómo querés hacer? ¿De 1 al 5 o del 5 al 1? ¿Del 1 al 6 o del 6 al 1, perdón? Vamos del mejor al peor. Vale, el mejor. A ver, tengo que reconocer que Cavallo fue el que intentó meter a la Argentina en el mundo. Hay que reconocerlo. Los 90 en Argentina fue un cambio estructural. A ver, cuando cae el muro de Berlín, todos los emergentes ahí intentan... A ver, primero, ¿por qué cae el muro de Berlín? Porque se estaban muriendo de hambre del otro lado. Fueron los mismos socialistas que miraban por el muro y dijeron, loco, allá están bien. Los mismos socialistas agarraron el martillo y rompieron el muro. No fue al revés, son los que se morían de hambre que agarraron el martillo para pasarse del otro lado. De la misma manera que se quieren escapar de Cuba y de la misma manera que ya 4 millones de venezolanos se quieren escapar de la hambruna que está haciendo la dictadura en Venezuela. Cavallo fue en el momento histórico más importante, la caída del muro de Berlín, que resume el momento quizás más importante del siglo pasado. metió a la Argentina en el mundo y dijeron, muchachos, las ideas son las de la libertad. Vamos a una economía de mercado. Cavallo lo hizo en el momento ideal. ¿Y por qué crees que la cosa terminó capaz? Porque hubo una decisión de Cavallo que condenó todo. La convertibilidad. Así como nos metió en todas las ideas contemporáneas, las que estaban sucediendo en ese momento las estaban metiendo en Argentina, son las que funcionaban en todo el mundo. Pero hubo una que fue a destiempo. Fijar el dólar no era lo que estaba haciendo el resto del mundo. De hecho el resto del mundo ya tenía monedas libres. Y acá por la hiperinflación se casó con el dólar, hizo la convertibilidad y la convertibilidad mató todo el resto. O sea, no metamos todas las ideas de Cavallo en la misma bolsa. Porque Cavallo tuvo grandes aciertos, pero la convertibilidad hizo que todos metamos la misma bolsa y todos decís, no, esto tiene olor a los 90. No, pará, se pará. Se terminó enterrando todo por la convertibilidad. Todo se enterró por la convertibilidad. O sea, fue, por eso Cavallo me parece que fue el que se lleva el primer puesto de todos ellos, ¿no? Número dos. Mirá, la verdad que bueno, ya empezamos a que empieza a tener sin sabores mucho. De hecho Cavallo ya te mostraba un sin sabor. Si no tenés sin sabores no sos ministro de Economía en este país, ¿no? Es complicado. Mirá, a todas las caras te tengo que decir que la que está fumando hoy, Dujovne, lo voy a poner segundo y te voy a explicar primero por qué, ¿no? O sea, entre las opciones que tiene. Dujovne se fumó los desaciertos absolutos de Cristina, todos, todos juntos, y los desaciertos que tuvo el gradualismo, ¿no? Él está arrancando de ahí, si querés. Le explotó en la mano el gradualismo en la cara, entonces se está fumando toda la situación. ¿Crees que salió bien parado de esa? Porque hubo un momento en el que parecía que se iba en aquel fin de semana famoso y finalmente en el que parecía que Melconian agarraba el Ministerio de Economía y finalmente Dujovne se mantuvo ahí en... Mirá, a ver, es muy difícil porque lo estamos viendo día a día, ¿no? Pero bueno, sí entiendo el desafío inmenso que tiene donde tiene un gasto público. El Estado, por ley, está obligado a gastar más de lo que tiene. Escuchate lo que te dije. El Estado, por ley, está obligado a gastar más de lo que tiene. Está obligado a tener un gasto público casi de 40 puntos del PBI, o sea, la mitad del gasto público es seguridad social. Y casi todo es por ley eso. La otra parte son, si querés, empleado público, que si los echás vas a tener un incendio en el país. Y el resto es obra pública, lo cuarto que te queda es obra pública que después de años de populismo la tenés que hacer. Entonces, es difícil manejar este... Es una sábana muy corta, ¿no? A ver, Argentina tiene una estructura legal de economía cerrada. Intentar destrabar todo a la vez no se puede hacer eso. Entonces, el desafío que tiene es gigante, así que lo pongo segundo nada más que porque se anima el desafío. Número tres. Nos queda a La Baña, Prat-Gay, Lustó y Kichinov. Bueno, lo pongo a Prat-Gay, se cree, en el sentido de que también se animó a este grande... ¿Es alguna bomba a Prat-Gay? No, a ver, Prat-Gay es padre del gradualismo. A ver, le pifió, no hay duda, que voló por el aire el gradualismo. No obstante, lo tengo que tener que hacer porque después sigue cantando para peor la cosa, ¿no? Sí reconocía que el kinerismo era un quilombo, era populismo puro. ¿La salida del cepo fue buena o no? ¿La forma en la que salió del cepo estuvo bien? No. A ver, sí unificar el mercado de cambio. El tipo de cambio tiene que ser único, uno solo. La macana es que unificaron a un tipo de cambio atrasado. Y eso condenó todo el gradualismo. Así como te contaba que la convertibilidad... Vos fijate que a veces una idea macroeconómica te condena todo el modelo. Así como la gradualidad, la era de los 90, fue la convertibilidad, o sea, el tipo de cambio fijo en un mundo de tipos de cambio variable lo quiso colapsar los 90, el gradualismo colapsó por unificar el mercado de cambio a un tipo de cambio bajo. A ver, Pradés no tenía la culpa de que el populismo había llevado el dólar a lo más barato que se pueda... El populismo siempre hace eso, atrasa el dólar, siempre. Es fija eso. Cuando llega él, unifica el tipo de cambio, devalúa algo, pero aún así no alcanzaba. A punto tal que cuando unifica y abre el mercado, el comercio internacional, el déficit llegó a 5 puntos del PBI. Ese fue un error garrafal, garrafal, que condenó todo el gradualismo. Por eso lo pongo arriba, lo pongo mejor a Dojomne, porque la política monetaria, Pradés la convalidaba en ese momento. Él decía que si devaluábamos a menos de 14, que las cosas hacíamos bien. Y la realidad no era esa, porque el populismo te había dejado el dólar tan atrasado que a 14 no alcanzaba. Cuarto. A cuarto, mirá, la Habana tiene un solo acierto que es de magnitud importante. Uno solo. Después tiene muchos desaciertos. Y después te lo voy a marcar. El mayor acierto que tuvo la Habana fue negociar la deuda pública de manera voluntaria, de manera voluntaria, y negoció más de 100.000 millones de dólares. Hizo una oferta que aceptó de manera voluntaria el 75% y que después en el 2010 se hace una reapertura y llegó casi como al 90%. Que haya sido de manera voluntaria, que haya hecho una oferta que la verdad benefició al país en el sentido de que hizo una quita importante donde el acreedor lo aceptaba sin forzar ningún acuerdo. Después quedó un 10%, que bueno, el último puesto ya sabemos para quién va a ser, que obviamente le dieron un partido ganado y no lo supo ni rematar. Le dijeron, ¿viste cuando los partidos están ganados? Faltan tres minutos y sacan a Messi y lo meten a uno para probar a uno nuevo. Tomá, pibe, dale. Y después, ¿cómo terminó el partido? No, perdimos 6 a 3. ¿Cómo puede ser? ¿En tres minutos hiciste tamaño de desastre? Bueno, ese es Kicillof. Vamos al quinto lugar que por lo que me decís me imagino que será para Lustó. Sí, bueno, Lustó lo condena a la 125. Fue un error garrafal también. Querer apropiarse de todos los ingresos del exportador. Todo ya era. La 125 no... No funcionó. No, 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 fue... Fue... Ya te digo, hizo casi una guerra civil en Argentina porque ya directamente era toda la producción agropecuaria. Si pasa X precios, todo el Estado. Más soviético que eso no hay. Va, para sí. Hay algo más soviético que eso. ¿Y Kicillof? El peor ministro de Economía de toda la historia argentina. El peor. El peor, por lejos. Hizo todos los errores del siglo pasado en cuatro años. Todos. Todos. Atrasó el dólar, atrasó las tarifas, atrasó... Reventó el sistema energético, destruyó el INDEC, entró en default de la deuda. Todo en cuatro años. Es el peor ministro de Economía que tuvo la Argentina. Y lo peor, hizo todos los errores de... O sea, porque... A ver, si uno aprende el pasado, la idea es que no los repita. Él repitió todos, todos los errores, todo lo que hace a Argentina mal se expresa en Kicillof. En 2016, viste que Macri dijo el otro día que el mérito más grande, o hace unos días, dijo que el mérito más grande del gobierno fue que no estallara la bomba en el 2016. O en el 2015. ¿Qué tanto hay de verdad en eso que podría haber estallado el país? ¿Y qué tanto hay de verdad que el gobierno lo desactivó? A ver, déjamelo resumir nuevamente con una analogía, ¿no? Así simplificamos los análisis. Cuando Macri llega, la casa estaba prendida a fuego. Bien. Saliendo a fuego por las ventanas, ¿eh? No. Uy, mirá, arrancó esto, anda a buscar el matafuego. Completamente incendiada. No, no, incendiada. Mirá que se tuvo incendiada que la otra se las picó sin ni siquiera dar el bastón. O sea, esto volaba por el aire. Entonces, cuando llega, ¿qué pasa? En vez de decir, a ver muchachos, esto está prendido a fuego, hay que llamar ya a los bomberos, el gradualismo fue, a ver, esto está prendido a fuego, despreocúpense, tiramos dos baldazos de agua y fíjate que va a venir una lluvia, ¿ves la lluvia de inversiones? Va a caer y va a apagar este fuego. Y después decís, no, ¿están confiados? ¿Te querés que dos baldazos y si esa nube no llega, qué hacemos? Tranquilo, dos baldazos de agua y la lluvia de inversiones y todo lo apaga. Y de repente cambiaron los vientos y nunca vino esa nube. Tiraron los dos baldazos de agua, que es unificar el mercado cambiario, salir del default. No alcanzaba, no se apaga un incendio con dos baldazos de agua. Entonces, el gradualismo, o sea, la casa estaba prendida a fuego, no hay duda que la estrategia de gradualismo falló. Y hoy estamos en que finalmente, una vez que esto se estaba prendiendo fuego, se llamó a SWAP, se llamó al FMI. Y hoy el FMI dice, mirá, negro, yo te voy a ayudar a apagar esto, pero alejame los piromaníacos que hay acá, porque ustedes son todo prende fuego. Entonces, yo no puedo estar apagando todo y después ustedes tirando piedras e intentando prender fuego todo otra vez. O sea, apaguemos este incendio. Entonces, Argentina está ahí, en que no hay duda que cuando Macri llegó estaba la casa prendida a fuego, no hay duda que el gradualismo falló, y no hay duda que el FMI va a ayudar, pero no va a solucionar las cosas. Lo que va a solucionar las cosas es que no prendamos otra vez fuego a la casa. ¿Estuvo bien para vos la decisión de ir al fondo en ese momento? ¿No quedaba otra o había alguna alternativa más? Al fondo había que ir el primer día. Primer día de gobierno, lo primero que había que anunciar. ¿Por qué es la tasa más baja del mercado o por algún otro...? A ver, Argentina necesitaba realmente llamar al bombero. Esto estaba prendido a fuego, en una condición de default, con la destrucción de las estadísticas, con la destrucción del Estado. A ver, Argentina llegó a una situación donde el municipio no te corta la rama, donde el nivel provincial no te mantiene en ningún hospital, y a nivel nacional toda la frontera tan abierta. Pasa toda la droga. O sea, estaba colapsado el supuestamente gran Estado que nos cobija todo, el Estado paternalista, lo único que era una destrucción total del aparato estatal, que de hecho sin estadística. A ver, cuando llegaba la nueva administración, encontraba la silla dada vuelta y todo papel picado en el piso. O sea, no fue broma lo que se había encontrado. Como para no llamar desde el primer día, para no darse a tasas altas, y hacer rápido un programa de shock, porque el gradualismo, con dos baltazos de agua, no, esto de acá no se sale con dos baltazos de agua. Pero, ¿por qué crees que hay tanto miedo en el inconsciente colectivo de tomar deuda? Todos los países del mundo la toman. ¿Por qué crees que cuando en Argentina se habla de tomar deuda, no sé, la gente usa tarjeta de crédito, ¿no? Y eso es tomar deuda de alguna manera. La cosa es que vos tengas para respaldar esa deuda. No me parece que va por ahí, ¿o no? A ver, el tema es cómo se usa la deuda, ¿no? Esa frase. Pero dejame profundizar un poquito, porque el punto no es menos. A ver, Argentina siempre... A ver, el populismo te lleva a unos déficits inmanejables. Vamos a ponerle números a esto. La Unión Europea, 28 países, comparten una moneda. Y ellos saben que hay que tener finanzas públicas sanas para tener una moneda sana. ¿No? Las cuentas públicas sanas te permiten una moneda sana. ¿Y por qué? Porque si vos no tenés déficit fiscal, no tenés que prender la maquinita, y si no prendés la maquinita, no tenés inflación. Y por lo tanto tu moneda no tiene inflación, ni por lo tanto es una moneda sana. Entonces, ellos siempre buscan a tener... Dicen, a ver muchachos, vamos a compartir la moneda. Somos 28 países. En realidad los que comparten la moneda son un poquito menos. Pero bueno, vamos a meternos igual. Vamos a unificar criterios. Nadie puede tener un déficit fiscal mayor a 3 puntos del PBI. ¿Por qué 3 puntos del PBI? Porque si tu economía crece al 3% y vos tenés un déficit de 3%, tu ratio de la deuda siempre es estable. ¿Me entendés? O sea, vos siempre tenés en proporción a tus ingresos un ratio de deuda estable. A ver, cuando se fue Cristina, dejó un déficit fiscal de 7 puntos del PBI. Y la economía creciendo 0. O sea, eso te hace crecer el ratio de la deuda a 7 puntos porcentuales por año. O sea, llegás rapidísimo al cupo de la tarjeta. El Rodrigazo, o sea, nuevamente cuando el peronismo hace el plan Herbert, que tanto lo que a Cristina en su último libro, ese plan llevó el déficit fiscal a 14 puntos del PBI. Y, a ver, Argentina siempre tiene déficit fiscal que rondan, en su mejor momento 5 puntos del PBI y en su peor momento 2 dígitos de déficit fiscal. Entonces, es evidente que estás tomando deuda siempre para financiar un déficit público desmedido, mientras el resto del mundo financia un déficit fiscal que es mucho más limitado, no pone en riesgo la estabilidad de la moneda, ni tampoco el crecimiento económico. Acá reventamos la economía de gasto público. En consecuencia, después, ese gasto público lo querés financiar tomando desmedidamente deuda pública y lo cual te hace que colapse todo. Es una cosa, es como vos recién marcabas. Una cosa es, a ver, me compré la licuadora a cuota. La otra cosa es querer no trabajar y vivir de la tarjeta. Eso es lo que hace Argentina. No es menor, es como una persona que cuando cena, toma una copa de vino, o cualquier adulto mientras cena, toma una copa de vino. A Argentina le va a dar directo del pico la botella, se baja un litro. O sea, ¿quién es el que está enfermo? Mencionaste el déficit fiscal. ¿Qué tan cerca estamos realmente de tener un déficit cero, como planteaba el FMI en su primer objetivo, que no creo que este año pueda llegar a cumplirse, vos me dirás, ¿cómo lo ves? A ver, no me gusta hablar a mí del déficit primario. Déficit primario, claro. También, para simplificar un poquitito, después de uno recauda los impuestos, a todos los gastos menos los intereses de la deuda, vos vas a tener un resultado primario. Sobre eso le sumas los intereses de la deuda y tenés el resultado total, que se llama el financiero. Yo miro el financiero, porque cuando yo te contaba lo de Europa, que tienen como objetivo un resultado fiscal de 3 puntos del PBI. Hablando del financiero. Siempre financiero. El mundo habla de financiero, siempre acá buscamos... El según como te caiga, ¿no? Sí, claro, achicamos un poco, como para decir que hay resultado primario positivo. Y no, no tiene sentido. Siempre buscamos, hablamos de resultado primario en vez de resultado financiero. Hablamos de inflación núcleo en vez de inflación total. Hablamos de base monetaria en vez de hablar de agregados monetarios. O cuando sale el número de inflación, capaz que hablan, no, bueno, pero la mayorista está más bajo y el mes siguiente capaz la mayoría está más alta y te dicen la inflación para el índice de precios al consumidor. Entonces, como que se acomoda. Se acomoda. Entonces, por eso, volviendo a la pregunta, vino más el resultado primario. Está al mismo tiempo lo que... Disculpame, miro más el financiero. Y vos me decís qué tan cerca estamos. Si el primario, el objetivo, el objetivo del primario es cero, en rigor en el financiero, tenés después de los pagos de intereses un déficit financiero de 3 puntos del PBI. Bien. Estamos a mitad de camino, si querés saber. Cristina te dejó un déficit de 7 puntos del PBI, el total, y Macri se va a ir con un déficit en este primer gobierno de 4 y monedas, ¿no? Es decir, todavía, vos fijate que todavía no se está cumpliendo el déficit, lo máximo tolerable de déficit para estar dentro de la Unión Europea. Aún con el ajuste que hizo la Argentina este año, todavía no podríamos ser parte de la Unión Europea con un déficit de 4 puntos del PBI. Hablás de la Unión Europea, el acuerdo, ¿qué te parece? Hay que ver muchísimas cosas todavía, pero en una primera impresión... No, no necesito ver nada. Es la llave que Argentina necesita. Argentina necesita incluso hasta bajar unilateralmente los aranceles. Así que yo no necesito mirar la letra chica y todo ese bla, bla, bla. A ver, vamos a resumir la historia argentina en tres grandes bloques de 70 años cada uno. Bueno, el primer gran bloque fue desde 1810 hasta 1850. Para disculparme, 1880. Desde 1810 a 1880. Bien. En ese periodo Argentina se construye. Entonces, en 1810 la revolución, 1816 la independencia, 1853 la Constitución y en 1880, ya el país estaba bastante parado. Después tenés 1880 a 1850, el segundo bloque de 70 años, que es ahí donde es la Argentina que disfruta lo que construyeron en los primeros bloques de 70 años. Y esa Argentina es la que logra estar entre los mayores PBI per cápita del mundo. Y esa Argentina tenía como principal motor, no solo la libertad, sino las exportaciones. La Argentina fue grande exportando. Y es ahí que arrancan los siguientes y los últimos 70 años, desde 1950 hasta la fecha, ¿no? Hasta 1920, te meto. Es decir, este último 70 años fue cuando Argentina apagó su único motor genuino de crecimiento. Apagó las exportaciones. ¿Y por qué apagó las exportaciones? Porque cuando dejaron de silbar las balas de la Segunda Guerra Mundial, Argentina tomó la decisión de no volver al comercio internacional. Es decir, es ahí que apagó su único motor genuino de crecimiento. De hecho, esta decisión de apagar el motor de las exportaciones y encerrarse sobre sí misma, se mantiene durante 70 años. Esa idea base es la que hizo colapsar la Argentina. ¿Y qué pasó? Decodirse con los desarrollados a hacer una economía emergente y terminar en una economía de frontera. Ese colapso y ahora la Unión Europea lo que va a permitir es reactivar nuevamente las exportaciones. Y en consecuencia, si Argentina prende nuevamente el motor de las exportaciones, va a ser él que prende nuevamente su genuino motor de crecimiento y la que hizo la Argentina potencia. A la que hizo colgarse con las mejores economías del mundo. Te estuvimos investigando en Twitter. Sí. Te miramos las redes. Ahí vamos a tener en placa tu perfil de Twitter. Y te siguen más de 20.000 personas. Son 21.000 y pico. Sí. Vos seguís 1.290, creo que eran. Sí. Y fui mirando lo que se dice. Generalmente, economía, política y periodismo, excepto tres casos. Tumá. Se dice a Chilabert, el ex arquero de Vélez de la Selección Paraguaya, a Ariel Tarico y a Radagast. Son los únicos tres. Radagast y Tarico, obviamente, humorista. Chilabert es futbolista. Sí. ¿Qué te lleva a seguir a esas tres personas fuera del ámbito laboral? Sí, buen punto. Bueno, Chilabert, primero, bueno, yo sé, vi el fútbol de los 90, que para mí fue el mejor fútbol que existió y que nos brindó. Obvio, mirá que yo casi no vi a Maradona en su mejor momento, que fue en los 80. Pero bueno, lo vi en Italia 90, que para mí fue el mundial. Bueno, y ahí también jugaba en esa época Chilabert, me encantaba Chilabert. Estás hablando con un fanático de Vélez, así que. Pero al margen del fútbol, lo que me fascina de Chilabert es que Chilabert se anima a ir a... A ver, Latinoamérica tiene lavada la cabeza. Expresa su pensamiento político en Twitter casi más que de fútbol. Habla más que de política que de fútbol. Y de hecho quiere a Paraguay, verla crecer y verla inserta en el mundo y sacarla del populismo. Y lo dice expresamente y tiene muy claras las ideas. O sea, es muy valioso seguir a Chilabert. A Chilabert, pero ya te digo, primero me gusta eso de que pelea para ver una Paraguay creciendo y inserta en el mundo. Y bueno, eso me entusiasma de Chilabert. Y Lacha, un gran amigo mío fue quien me dijo, seguí a Chilabert, que vale la pena. Y sí, la verdad que sí. Y Rada y Tarico, por su labor humorística. Sí, su labor, aparte lo hacen muy bien, ponen en evidencia las ridiculeces de muchos políticos. Porque a veces el humor es una herramienta muy buena como para poner, potenciar lo ridículo de algunos comentarios. Y cuando de esa manera se hace humor, no solo es humor inteligente, sino también es humor que sirve. No usás Instagram, por lo menos no te interesa. Llegué tarde. Aparte Twitter lo usás, lo que te decía, más que nada, por trabajo. Whatsapp, sí. De hecho, cuando arreglamos la nota, cuando arreglamos todo, me mandaste. ¿Es el emoji favorito o usás otro? Que vos digas, este es el... No, no, Whatsapp, la verdad que lo uso como todo. A ver, yo recién te contaba, yo fui a la facultad y me sentía moderno porque tenía un celular, mensajito de texto. Claro. Y de repente, ahora los celulares que tienen Whatsapp, y nuevamente, como te contaba fuera de cámara, que cuando yo estudiaba, me sentía moderno, ya te digo, por un celular con mensajito de texto, y toda la información, nada más la disponía en la... Tenía que ir a la fotocopiadora de la esquina. Y gastaba mucha plata en fotocopias. Y ahora, la nueva forma, las tecnologías, lo que brinda la tecnología, de que en cinco minutos tenés toda la información, no solo la que te da el profesor, y no, porque quieras o no, te hace una selección que vos vas a ir a buscar a la facultad, a la fotocopiadora. Pero hoy no es esa la situación. Y por lo tanto, es mucho más fácil escaparse el lavado de cabeza que se hace en las facultades en Argentina. El lavado de cabeza que se hace en Latinoamérica, si querés. Con tanta idea keynesiana, en vez de apostar en las ideas que funcionaron en el mundo. Friedman tiene que ser el que lidera las ideas en Latinoamérica. No te digo Hayek, si querés, o la escuela austríaca. No te lo digo nada más que porque no nos animamos. Pero no puede ser que todavía estemos discutiendo entre Marx y Keynes, y no entre Friedman y Hayek. Por último, ¿qué significa no te conformes con mirar el mundo por YouTube? ¿O qué querés decir? Justamente, porque yo encuentro la diferencia. Yo, al ser de una generación menos que vos, yo sé lo que es estudiar con la fotocopiadora de las clases nada más. Yo sé lo que es el mensajito de texto es, llegué, no llegué, mamá, en cinco minutos poné la mesa. Lo único que había de información. Y de repente, YouTube te da la posibilidad de ver el mundo. Y lo que digo, loco, no se conformen con ver el mundo por YouTube, que para mí resume un montón. No se conformen con mirar cómo viaja el reto, cómo disfruta los países desarrollados la libertad. Busquen que la libertad llegue a la Argentina. Si el resto de los países lograron prosperidad y crecimiento económico, repliquemos la receta. La Argentina tiene tanta decadencia y se quedó tanto entre los escombros del muro de Berlín, buscando ideas nada más que por ahí. Ridículamente cuando, a ver, no hay que inventar nada, hay que caminar por pasto pisado. Ya hay 70 países que están mejor que nosotros. Y de hecho, todos replicaron casi la misma idea. La globalización globalizó la forma de hacer macroeconomía. ¿Por qué? Porque vos fijate que la globalización unificó normas tributarias, normas comerciales, normas laborales, normas penales. Lo unifica todo. ¿Para qué? Para que personas que vivan completamente en distintos lugares, profesen completamente distintas religiones, hablen distintas idiomas, nunca se vean la cara y no obstante, gracias a la globalización, van y comercian. ¿Cómo vamos a perder esa oportunidad? El comercio y las exportaciones y la globalización es la llave para sacar a la Argentina de esta decadencia. Imagino que se habla de muchas reformas para el 2020, por lo menos el gobierno si gana dice que va a hacer muchas reformas. Imagino que profesoras estarás a favor de las reformas laboral, fiscal y jubilatoria. Sin duda. A ver, ya te digo, cuando cayó el muro de Berlín, todos unificaron, ¿viste las normas ISO? Que es para ver si... La calidad. La calidad, bueno, no cumplimos, en términos macroeconómicos, no cumplimos ninguna. El populismo solo sobrevive en economías cerradas. No es casualidad que Argentina esté cerrada tanto tiempo. Porque el populismo solo sobrevive en economías cerradas. Y se arma dentro de este tupper, vos solo germinás empresarios que solo saben vivir en economías cerradas, que solo saben vivir de... Cuando germinan estos empresarios, lo único que hacen es pedirle al empresario que no abra el tupper. Entonces vos te metés en un ciclo que esto no corta. Y lo peor, porque, a ver, todas las instituciones en Argentina después empiezan a operar en este círculo perverso. Y después todo se termina legitimando con una justicia que no respeta las libertades. Porque si una justicia respetara las libertades, dirían, bueno, pará, vos no podés cerrar la economía porque le estás sacando el derecho a él a comprar a quien quiera. Bien. Se habla mucho del veranito cambiario que estamos pasando. Sí. ¿Qué tan real es ese veranito y qué efectos puede llegar a traer a futuro? Bueno, es una exageración, me parece, decirle veranito. A ver, es parte del acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo dijo, muchachos, vamos a poner 50 mil millones de dólares en la mesa para que se tranquilicen y elijan un presidente que va a tener que hacer el ajuste y las reformas necesarias para meter a la Argentina al mundo. En ese resumen que yo te decía de, muchachos, no prendan nuevamente la casa. La pagamos, la intentamos estabilizar y ustedes después me dicen quién va a ser el que va a intentar meter a la Argentina en el mundo. Por lo tanto, el veranito es parte del acuerdo esto, de estabilizar la macroeconomía. Pero para elegir lo más tranquilo posible un presidente que se anime a hacer los desafíos del siglo XXI. Porque si vamos con la receta de las que hicieron colapsar a la Argentina, Argentina no va a salir de este ciclo. Y los ciclos hacia la baja nunca cortan. Si alguien se cree que los ciclos hacia la baja nunca cortan, tienen que ver los desastres de Venezuela, los de Cuba, los de muchos países de Centroamérica. Si la Argentina no reacciona, la decadencia no corta. ¿Qué tanto asidero tienen las expectativas que hay en Vaca Muerta? ¿Sobre el impacto que pueda llegar a tener en la economía? Mirá, Vaca Muerta es una gran oportunidad para Argentina, pero no va a salvar a la Argentina. Es una oportunidad finita, ¿no? Como tantas que ha tenido la Argentina y que hay que ver cómo se usa esa plata. Es una oportunidad que hay que aprovecharla. Bien. A ver, hoy el agro te genera más o menos 30 mil millones de dólares de exportaciones. Bueno, Vaca Muerta tiene el potencial para generar otros 30 mil millones, invirtiendo una primero, primero invirtiendo y fuerte. Obviamente Argentina todavía no se animó a invertir. Todo lo que hicieron en Vaca Muerta, yo lo llamo inversiones de probeta. Para probar a ver si funciona. ¿Y sabe qué pasó? Es increíblemente productivo. Lo que pinchan dispara petróleo a lo pavote. ¿Qué pasa? Hay mucho petróleo ahí, pero si en esta lógica de economía cerrada, dicen no, 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 pero todo ese petróleo solo se va a usar en el mercado interno. Dicen no, entonces si solo se va a usar en el mercado interno, o sea que no puedo exportar, listo, entonces yo no vengo a invertir. Porque ustedes son una economía chica y adivinen qué, también son pobres. Por lo tanto, no hay negocio acá, solo hay negocio si puedo exportar. Entonces Argentina tiene que aprovechar, tiene que exportar agroindustria, tiene que exportar vaca muerta, tiene que exportar el litio, tiene que exportar todo lo que es, si querés, el turismo, y tiene que exportar, y la palabra tiene que ser exportar. Vos fijate que Argentina se metió en la lógica de que, cómo haces colapsar, la receta de colapsar a las exportaciones, son claras. Tenés que ponerle cupo a las exportaciones, tenés que ponerle retenciones a las exportaciones, y tenés que desdoblar el tipo de cambio y darle el más barato al exportador. Es lo que hace Argentina en los últimos 70 años. Hace colapsar, apagar el motor de las exportaciones, y después nos quedamos en una economía chica, cerrada, y todos con pocos ingresos, porque no salimos al mundo, no queremos salir de Tetáper. Tengo algunas fotos más para mostrarte, para conocer más a Ramiro Castiñeira persona, no tanto el economista. Viste que la grieta está de moda, ¿no? Y llevamos la grieta a otro lado. Así que vamos a averiguar en algunos casos, qué tipo de persona es Ramiro Castiñeira. Primero, ¿hay algo en lo que vos no admitas grieta? Digo, yo no admito grieta que para mí Chilaber es el mejor alquiler de la historia. Por más que a mí vengan y me digan, no, pero no sé, Benji Price es los supercampeones. No, hay buenos, hay buenos, pero bueno. ¿En qué sos fundamentalista? Decís, fuera en la vida, esto es así, ¿por qué? ¿Por qué sí? Porque yo lo digo. Yo qué sé, a ver, fundamentalista no me gusta la palabra, porque fundamentalista te saca de lo racional. Entonces, fundamentalista la palabra no sé, pero sí abogo por lo que... A ver, si quiero ser fundamentalista es que quiero meter a la Argentina en el mundo. Me encantaría una Argentina donde no necesitas ir al exterior para ver un país normal. O sea, ahí sí sería fundamentalista, poner todas las reglas del mundo en Argentina. Vamos a ver las fotos que tenemos para... A ver, la pizza, ¿se come entera o se deja al borde? No, entera. ¿Entera? Sí, sin duda. Bien, a ver la próxima. Tenemos el celular. Esta es... Sí. ¿A la primera alarma o pospones cuatro o cinco veces? No, tengo dos, nada más, me despierto en la primera y en la segunda es por... Por las dudas. Por las dudas, pero no, no, en la primera me levanto. Bien. ¿Qué más tenemos? A ver, esta es dura. ¿Tienes verano o tiene invierno? Me gustan los dos. Ah, bien. Me gustan los dos y... A ver, me encanta... Hago snowboard mientras que... Y me encanta el invierno y bueno, después la verdad que el verano también hice la playa, así que me encantan los dos. No los sufro, los disfruto los dos. Tenés la posibilidad de decir de última, no me gusta ninguno también. No, 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 acá los disfruto los dos. Bien, ¿qué más? Tenemos... Ah, esto es muy personal, no sé si es películas de Marvel. ¿Team Iron Man o Team Cap? ¿Sabés que no soy fanático? No soy fanático. No, de esta... No sé, llegué tarde también a esto, pero no soy fanático. ¿Superhéroes, alguno? O vivas por otro lado. No, la verdad que no. Bien. La verdad que no. Ninguno de los dos, entonces. No, un no rotundo. Lo dejo pasar. Y tenemos... Pastafrola, acá me parece que no hay mucha duda, ¿no? No, de membrillo o de batata. Membrillo. Muy bien. Y queda una más, me parece. Ahí está. Para mascotas, perros. No, perros, sin duda. El gato... Ah, el perro te saluda, es fiel, es amigo. El gato, el gato, el gato solo quiere que le dé comer e incluso la casa se cree que de él. No, no, el perro. Muy bien. Te hago las últimas y ya cerramos con lo último. Hoy las empresas venden conocimiento. Sí. No, no, las empresas más valiosas del mundo venden conocimiento. Sí. Es fundamental ir así ahí para poder progresar. O sea, imagino, veo el caso del mercado libre, por ejemplo. ¿Ese es el futuro, buscar ese tipo de empresas? Sin duda. Sin duda. A ver, a medida que va avanzando la humanidad, está generando cada vez más conocimiento y por lo tanto está... Trabajos que eran rutinarios hoy los hacen máquinas, ¿no? Pero vos fijate que hay más trabajo que antes, no menos. No es que la tecnología te destruye trabajo. Hay más trabajo y más capacitación, ¿no? Porque vos lo que tenés que hacer es capacitarte más ahora. Lo que sí la tecnología... O sea, a medida que todo el mundo avanza en conocimiento, vamos subiendo la vara para entrar al mercado laboral. Claro. Eso sí pasa. O sea, antes, si no sabía ni leer ni escribir, y vuelvas a laburar. Hoy, ojo, que si sos analfabeto, ya directamente es posible que no encuentren trabajo en ningún lado. Si no sabés manejar lo básico de informática, también vas a encontrar muchas dificultades. Es decir, vamos subiendo la vara. Claro. Pero vos fijate que se va subiendo la vara, pero una vez que pasaste esa vara, hay mucho más trabajo que antes. Y los países con más tecnología, como puede ser Japón, Corea del Sur, que son países Alemania o Estados Unidos, que son los países con más tecnología que hay hoy, son los que más trabajo ofrecen. Así que hay que sacarse los miedos de que la tecnología o el mito, la Argentina está llena de mitos. Un mito es esto de que la tecnología te saca trabajo, lo cual no solo es ridículo, sino que el mundo te demuestra que no es así. Lo que sí, te sube la vara para entrar al mercado laboral. Pero bueno, ¿qué querés? Antes era cada vez un comentario. El mundo va evolucionando. El mundo va evolucionando. Hay que operar. ¿Y qué rol tienen que jugar ahí los sindicatos? Porque en la Argentina hay un tema importante. Con el sindicalismo y la resistencia quizás a los cambios. Sin duda. A ver, en Argentina confundimos sindicalismo con mafia. Acá el sindicalismo en Argentina es una mafia. Peor. Es una mafia avalada por el Estado. Es una mafia construida dándole derechos que no les corresponden. ¿Me entendés? ¿Cuáles son los derechos que no les corresponden? ¿Qué tienen que ver los sindicatos con las obras sociales? No pasa en el mundo. ¿Vos ahí le estás dando al sindicalismo una caja que es muy grande? ¿Es demasiada plata? De hecho, los sindicatos ganan más plata por las obras sociales que por los aportes que uno hace al sindicalismo. Y después el otro... Es decir, no hay sindicalismo con obras sociales en el mundo. Y no obstante, acá se la damos y por lo tanto tienen plata y desvirtúa el objetivo del sindicato. El sindicato ya no quiere defender al trabajador. Quiere defender nada más que la caja esta, que es gigantesca. Y la otra llave para defender esta caja, que es gigantesca, de las obras sociales, la otra son los unicatos. Los unicatos hacen que cinco gatos locos por obra social manejen todo. Y por lo tanto vos tenés trillonada de delegados que nunca van a llegar a nada y tenés a una casta de sindicalistas que están en el mismo puesto hace 30 años. Manejan toda la plata, compran todas las voluntades, incluso de los delegados, de todo el mundo. Entonces te arman un... Ya te digo, el negocio del sindicalista acá no es defender al trabajador, es defender la caja de la obra social. Es demasiada plata. Viven de eso. Viven para eso. Entonces está deformado el sindicalismo en Argentina. Te hago las últimas dos y ya hacemos el cierre. En nuestro caso, en el periodismo, por ejemplo, antes era papel, las nuevas tecnologías llegaron y hoy el diario cada vez menos, cada vez más web. ¿Qué cambios notás vos en el mundo económico a partir de las nuevas tecnologías? No sé, imagino sistemas para encontrar dinero en negro hoy debe ser mucho más fácil. ¿Qué notás, a grandes rasgos, en lo que ha cambiado el mundo económico a partir de la revolución tecnológica que se ha tenido en los últimos 15 o 20 años? Sí, a ver, no somos conscientes de que estamos viviendo una revolución, así como tuvo la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial. El mundo está viviendo la revolución de lo que fue la tecnología. A ver, yo soy de la generación que vi todo el desarrollo de la informática. Yo jugué desde el Pac-Man hasta, si querés, al Dice Gone que acaba de salir. Jugué todos los juegos que conozco. Jugué en la Commodore 64, en la Amiga, en la Atari, en la... ¿Sos abresionado al gamer? Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la consola? Bueno, hoy obviamente tengo la Play 4 y principalmente a mí me gustan mucho los juegos de carrera, así que juego bastante los juegos de carrera. Pero bueno, al margen vi cómo la tecnología, el avance de la tecnología hace que no seamos conscientes de esta revolución tecnológica que hizo, ahora yendo a economía, si querés, obviamente la tecnología hizo una revolución que hizo explotar la productividad por todos lados. Que Argentina, de hecho, vos fijate que seguimos, obviamente somos más productivos con WhatsApp. Vos, esta charla la coordinamos por WhatsApp. Sí, primero por redes sociales, porque primero lo hubo por Twitter y después lo hubo por WhatsApp. Exactamente, o sea, fíjate que la productividad de organizar, antes los trabajos había que hacerse cara a cara. Hoy podés trabajar desde cualquier parte del mundo y consultarle a ver si le parece bien cómo estamos armando el PowerPoint a una persona que está en Alemania que te va a decir, sí, sí, dale, dale por ahí. Esto mejora el rendimiento, sin dudas, ¿no? Hace explotar la productividad. Por eso el mundo está creciendo, el mundo está creciendo a una velocidad impresionante. Está bajando la pobreza a nivel, también impresionante, gracias a los avances de la tecnología. O sea, es... Y déjame lo que vamos a ver dentro de poco. Hoy, de hecho, mismo esta semana, la tecnología está obligando a que el Estado largue un monopolio que tiene, que es el monopolio de la moneda. Lo está llevando al límite, lo pone contra las cuerdas. De repente salieron las criptomonedas. Sí, o tenés el pago electrónico por todos lados. Tenés el pago electrónico por todos lados. Y bueno, y ahora Facebook que quiere sacar su propia moneda, imaginate cuando saque Amazon su propia moneda, cuando la saque Toyota su propia moneda, a ver, los emergentes o países bananeros tranquilamente van a decir, pará, pará, prefiero mil veces ahorrar. En la moneda de, ojo que Google o Amazon tienen más PBI que Argentina. Esto pone en jaque... O sea, el valor de la empresa vale más que toda la producción de un año de toda Argentina. Esto pone en jaque a los países y a los bancos también, me imagino, ¿no? ¿O no? La palabra no sé si es jaque, obligarlos a evolucionar. A evolucionar. Y esto que te decía, de que quizás la tecnología lo que va a hacer es obligar al Estado a alargar el monopolio de la moneda. Y que no tengo ni la más mínima duda de que parte de mi herencia cuando me toque va a ser en moneda privada. O sea, sin duda, andás a ver, un stock en Toyota, un stock en Google, un stock en Facebook, andás a ver, en la nueva tecnología. En activos, porque nadie ahorra. Pero bueno, en activos financieros privados, en que la moneda... Che, te mando ahora, te pago por Paypal, pero no dólares, te pago con esta moneda. Al joven que quizás dentro de unos años pueda buscar ahorrar, le decís, vayan al privado. La moneda de apoyo a buscar. Es la evolución, vamos a ver eso, porque en el camino de la... O sea, no tengo duda que la moneda privada va a llegar, que lo dice la escuela austríaca y coincido plenamente. Pero en el medio no sé qué moneda va a sobrevivir. No sé si va a ser la cripto, el Bitcoin, por ejemplo. Ojo que apenas salga un blockchain mejor, desaparece el Bitcoin y ahí sale una nueva. O sea, no sé cuál va a ser la moneda privada que va a sobrevivir, pero sí que el concepto va a ser algo nuevo que va a existir y va a obligar a todos los estados a soltar el monopolio de la moneda. Como pasa en el mundo. El mundo tiende a sacar los monopolios. Antes los grandes medios captaban la información. Hoy tenés 10.000 páginas web, tenés un blog que puede tener una persona. Entonces los monopolios en general me parece que tienden a esa parte. Es que las economías lo que buscan es sacar las barreras de entrada y las barreras de salida. Y en el medio, dejar los precios libres. Entonces, el mundo va hacia eso, está sacando todas las barreras de entrada. Los acuerdos comerciales internacionales, o sea, fueron justamente eso. A ver muchachos, saquemos todas las barreras, dejemos operar los mercados. Entonces, bueno, es el proceso que estamos viendo e incluso le está llegando a las monedas, como estamos viendo. Para cerrar, te propongo algo que nunca se hizo en el periodismo, que es un ping-pong. Vale. Lo primero que te venga a la cabeza, una palabra o una definición corta de lo que yo te decía. A ver qué. Macri. En una palabra me cuesta, ¿no? Es un desafío. Usted te puede estirar un poquitito, no hay problema. Sí, a ver, lo que me gusta de Cambiemos es que tiene bien el... Se da cuenta que los últimos 70 años fracasó, ¿no? Después dijo Cambiemos, ¿y cómo? Vamos con gradualismo. No, para eso va a fracasar también. Pero tiene... Me gusta esto de que se animan a decir, loco, lo que hicimos los últimos 70 años está mal. Cambiemos. Esa idea me gusta. Dólar. Bueno, la moneda favorita de los argentinos, producto de que el populismo hizo destrozar el peso, ¿no? Es decir, al argentino no le tiene amor al dólar, le tiene espanto al peso, producto de que, que algunos se dan cuenta y otros no, el populismo te destruye la moneda. Entonces, viene por ahí, ¿no? Familia. Y lo más importante. Cristina. Es la expresión del populismo. O sea, Cristina hizo todos los errores de... Ya te digo, porque yo recién te decía que Kicillof hizo todos los errores, pero Kicillof es un ministro de Cristina, ¿no? Cristina hizo todo... Desperdizó una oportunidad impresionante para la Argentina para meter a la Argentina en el mundo. Con una soja incluso en 600 dólares. ¿Religión? Mirá, la religión no... Es una... La religión parte de un acto de fe. Y la fe, por definición, es irracional. ¿Viste? Y yo al ser... Sentez a lo racional. Al ser un mundo de la ciencia, choco yo con la religión. ¿Aborto? El mundo desarrollado... Yo siempre digo, hagamos lo que hace el mundo. El mundo desarrollado ya discutió este tema. ¿Música? En los 90 era fanático de lo redondo. Después empecé a escuchar absolutamente todo. Desde ópera. Quizás porque me pongo más viejo. Pero no, no, sí. Un gran relajo, ¿no? Sí, me gusta todo. Algo me introdujiste hace un rato, pero... ¿Hobby? Sí, si querés, el Snowboard. Ajá. Y cuando tengo tiempo libre también la Play. Argentina. Un hermoso país que entró en decadencia, pero que todavía, todavía tiene la oportunidad de cortar. Y te digo todavía porque no me animo a... puede tomar unos errores que me hagan dudar de que tenga la oportunidad de salir. ¿La pasaste bien? De 10. Menos mal, pues, si no. Gracias, Ramiro. Gracias a vos. Chau. 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 ¡Gracias!